Primero nos vamos a la base, que tú quieras, ¿vale? Vamos a irnos a esta misma de aquí Y la vamos a buguear como se buguea todas las bases, ¿vale chicos? Bueno, esta misma ¿Cómo se buguea? Ahí tengo ya el tutorial en mi canal, pero lo voy a hacer con vosotros Hacia abajo, X y cuadrado Muy rápido, bro, hacia abajo, X y cuadrado, ¿vale chicos? Venga, hasta abajo, X y cuadrado Te meterá en una partida en tu base, pero será una base fantasma bugueada, ¿vale? Es muy fácil, primer paso, es muy fácil Os aconsejo que entréis con un amigo, ¿vale? O si no, van a empezar a llegar gente Pin, pin Buscarte un par de amigos Ponerlo por el chat ¿Quién quiere duplicar? Bueno, y llenarse las mochilas, ¿vale? Vamos a iniciar Chicos, todo el mundo que esté viendo el vídeo Y no le haya dado like, que le dé like, bro Los likes son gratis, ¿vale? Muy poco apoyo, la verdad Muy poco apoyo con los directitos Chicos, si os ha salido el combo Hacia arriba, X y cuadrado Sale la base, así No podéis editar No podéis hacer nada, ¿vale? Ahora, Lanco, ¿qué haces? Verete Ahora esperamos 7 minutos Y ahora le vamos Vamos a abrir Teddy, ¿vale? Vamos a duplicar con Teddy Para que todo el mundo duplique 100% Ahí a mano derecha os dejo La captura Le damos dupe Grinch Está cargando Y cuando salga hasta dupe Le damos ¿Vale? Os saldrá ese mensaje Pues simplemente, bro Con el líder Que el que hace El dupe Tiramos algo del inventario Tiramos un start Y lo volvemos a coger Vale, chicos Ya tendríamos la base Buguea 100% Para que duplique todo el mundo Toda la gente que suelte los materiales en la base No se va a guardar, bro Es decir, que coge tu amigo Suelta todos los materiales Te los pasas Te llenas Suelta el otro Igual, igual, igual Y así Infinita veces, ¿vale, bro? Infinito Pues bueno, chicos Vamos a coger la otra cuenta Me quedo aquí El líder nunca se sale, bro El líder siempre se queda, bro El líder tiene que buguear la base Y el líder No se sale nunca De la partida, bro ¿Vale? Solamente tu compañero Empezamos, bro ¡Gracias! Amén. 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 Amén.